Dijemos al menos flores. ¿Cómo se puede hacer? Como siempre es un placer saludarlos y darles una cordial bienvenida a este espacio de MexNews. Y queremos aprovechar antes de iniciar con las noticias más relevantes del día de hoy, recordarles a todos ustedes la importancia de seguir las medidas de higiene al pie de la letra y de esta manera poder evitar la propagación del COVID-19. Ahora sí, iniciamos con la información del momento en MexNews. Jeff Bezos anunció que abandona la dirección de Amazon, cargo que tuvo durante 27 años en la compañía. Ha jugado un papel importante en la compañía que actualmente tiene 1.3 millones de empleados y 300 millones de clientes. Como empresa, en su carta de despedida, Bezos destacó todo lo que ha inventado la compañía desde el motor de recomendaciones hasta el Kindle o Alexa. Bezos fundó Amazon en el año 1994 y desde entonces la compañía, que nacía como una librería online, se ha transformado en el mayor gigante de las ventas online, con millones de ventas y entregas diarias en países de todo el mundo. Jeff Bezos se marcha siendo el segundo hombre más rico del planeta, según Forbes, con una fortuna que ronda los 200 mil millones de dólares. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denuncia haber sido censurado por Facebook, ya que la red social eliminó los videos en los que habla de supuestas gotas milagrosas para curar el COVID-19. Se trata de las gotas Carvatib, que según Maduro, son capaces de neutralizar el COVID-19. Recordemos que ante la pandemia, Facebook ajustó sus políticas regulando anuncios que contengan afirmaciones engañosas, falsas o infundadas sobre salud, incluidas las que promuevan productos o servicios cuya efectividad no haya sido comprobada. Un prototipo de cohete de SpaceX estalló al aterrizar tras un vuelo de prueba. Las imágenes fueron publicadas por la misma compañía. Recordemos que el último prototipo tuvo el mismo resultado en diciembre pasado. Un portavoz de SpaceX dijo que el vuelo volvió a ser excelente, pero que necesitan trabajar en el aterrizaje. El cohete fue autorizado para despegar desde Boca Chica, Texas, por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que antes había retrasado la autorización tras determinar que el último lanzamiento de SpaceX había violado los términos de su licencia. El fundador de SpaceX, Elon Musk, no opinó nada al respecto, después de haber anunciado que estaría fuera de Twitter por un tiempo. ¿Has escuchado a los Cenobots? Nos referimos a los primeros robots vivos creados con células madre de ranas. Llamados Cenobots en honor a la rana africana con garras, las máquinas tienen 0.1 centímetros de ancho, lo suficientemente pequeñas como para viajar dentro del cuerpo humano. Pueden caminar y nadar, sobrevivir durante semanas sin comida y trabajar juntas en grupos. La investigación se realizó en la Universidad de Vermont. Especialistas en el tema dijeron que los Cenobots son formas de vida completamente nuevas. Las células madre de la rana fueron cortadas y remodeladas en formas corporales específicas diseñadas por una supercomputadora. Formas nunca vistas en la naturaleza, según un comunicado de prensa de la Universidad de Vermont. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima en Mex News.